La Tuco Gómez, el grupo Purig, entre otros. Pero el principal va a ser el amigo gran cantante, un maestro que viene a visitarnos en la jornada de hoy en Elegidos, ahora tan solo de la fecha patria, nuestra fecha patria argentina. Se viene Coco Banegas a Elegidos y ahora lo presentamos. Sueño con mi pago y siento un remoto olor a niñez y me veo changuitondeando en esos cederos de miel. O bailando chacareras con puete y empateos regao con una moza cimbereña con cara de cielo estrella. ¿Cuánto hace que ando tan lejos de mi madre tierra, señor? Y estorco anda la herida por donde desangra mi voz. Un sol vidaleando en mi alma, un legüero, un viejo violín. Una guitarra, una copra y la tierra donde nací. El vino de la distancia es triste y amargo, ay mi Dios. Macha la carne, no macha lo que duele en el corazón. Las estrellas en el cielo de noche y de día están, como mis penas son muchas y viven en soledad. Un sol vidaleando en mi alma, un legüero, un viejo violín. Una guitarra, una copra y la tierra donde nací. Muy bien, muy bien. La verdad nos sentimos orgullosos de que estén por acá gente de Santiago. Coco, maestro, ¿cómo le va? Bienvenido. Muchas gracias. ¿Me permite que la salude a su esposa? ¿Cómo no? Permiso, eh. Lo único que no me la beso es mucho. Un gusto. Un solo beso nada más. Amigo, ¿cómo está? Un gusto. Muchas gracias. Bueno, grandes artistas, eh. Un placer. Junto con Silvia, bienvenidos a Tucumán, eh. Muchísimas gracias. Es un honor venir una vez más a este... Pero me parece que es la primera vez que viniste elegido a este programa, ¿sí? O yo por lo menos no te presenté. ¿Ya viniste a otras oportunidades? Sí, cuando estaba Pablito. Pablito, campo. Ah, bien. Sí, vinimos varias veces. Entonces... Está bueno. Venimos a visitarlo. Muchas gracias por el recibimiento. Y bueno, mañana vamos a estar musiquiando aquí. Sí, exacto. Allí en la Peña de la Patria. Mañana domingo 25. Pero además tengo que vienen a presentar tu nuevo disco, ¿sí? Sí, sí. Se llama El Último Sachero. Y andamos... Este es uno de los temas de Pablo Trujenca y de Marcelo Mercado. El vino de la distancia. Bueno, este espectáculo que van a presentar mañana es para el domingo. Pero ¿hay alguna cosa esta noche? ¿Ustedes vienen acá y de paso... Y si alguna... ¿Algunasado hay? Gonzalo, prepará el asado. No, me llama la atención porque Gonzalito Zaraire tiene su productora ACB. ¿Sí? ACB. ACB. Asado, chorizo y vino. Y vino. Ah, por ahí viene la cosa. Sí. Yo la agarré por otro lado. Está bueno. Sí, muchísimas gracias. Bueno, Coco, muchas gracias. ¿Cómo dejaste Santiago? Tocamos anoche ya. ¿Ahí en Santiago? Sí, pero nosotros residimos en Buenos Aires hace muchos años. Ah, bien. Mi compañera, Silvia Bruno, que ella es de la provincia de Buenos Aires. Y el querido Chueco Nieva de La Rioja, así que... De La Rioja. De La Rioja, ¿no? Bueno, Coco, te agradezco mucho. Silvia, muchas gracias por venir. ¿Nos dejaste una canción más? Cómo no, muchísimas gracias. Y mañana nos esperamos en qué época. Exacto. En Marina Alfaro, 947. Allí al mediodía arrancan hasta que se termine el día. Hasta que la ovela no arda. Gracias, Coco. Hasta que nos den la llave para cerrar. Para cerrar. Muchísimas gracias. Un abrazo guitarrero a todos. Ahí está. Coco Banegas. Más música en Elegios. Dale. Yo soy nacido en el monte y allí no mamé y criado. Mi rancho es de paja y barro y allí duermé mi pasado. Cambeteando los jumeales se perdía un caminito. En una de esas gambetas se habrá perdido mi niño. En la palma de un quimil dejé anotado mi nombre. Por si un día no regrese pa' que no me olvide el monte. Señores, yo soy quichuisto, noble, criollo y campesino. A Chalay, paraja, el sauce, la tierra donde he nacido. Acuch, Lázaro. Por más que me vaya lejos nunca me podré olvidar. Humilde, pueblito, herrera, hermoso, polvaredad. Soy Yalacu porque el río me ha regalado su apellido. Tan bueno era estando seco y era tan malo crecido. Se han cerrado los caminitos por donde antes sabía andar. Recuerdo mis tiempos idos y canto por no llorar. Señores, yo soy de Herrera, nunca niego mi rincón. Santiago y no lengua dura, hablo cuando hay ocasión. Muy bien, muy bien, muy bien. Coco, Silvia, se dieron una vuelta por elegidos, invitándolos mañana allí en Marina del Faro al 900, en la gente de qué época van a vivir allí la fecha o la peña patria. Mañana me voy en adelante para disfrutarlo. Vamos a ir en busca del cierre del folclore. Estos chicos que vamos a presentar ahora esta noche van a estar celebrando de alguna manera esta parte de música y además un nuevo CD, un nuevo trabajo. Gente que, por cierto, tiene también una experiencia importante, muy jóvenes, serios, pero ya han transitado por algunos sectores del país. Así que vamos a cerrar con este grupo que se está preparando enseguida y además tenemos algunas entradas. Hablando de entradas, en SIGA hacemos el sorteo. Ojalá podamos hacer el sorteo de todos, sino directamente a los primeros llamados que hemos recibido se llevan las entradas. Y la camiseta, a ver, te la acomodo yo. Vení, 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 vení. Te la acomodo yo.